Bebé 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 ¿Qué? ¿Qué te está pasando? Que te noto rara Bebé Tú dices que no, pero entonces a mí sale a tu cara Que dice lo contrario, ma Yo que te veo a diario No sé Que tal vez si él te trata mal Y por eso, mami, es que Si te nota la sonrisa falsa En la foto que con él posteas Tengo claro todo lo que pasa Por eso en la noche me texteas Si te nota la sonrisa falsa En la foto que con él posteas Tengo claro todo lo que pasa Por eso en la noche me texteas Conmigo te ves más linda Con él te sientes fea Olvídate ese man que es una bonorrea Con él ni fuma ni bebe Y conmigo haces lo que sea Maquia cuando quemamos la azotea Por la noche me llamas cuando necesitas ¿Te gusta la madrugada que te haga visita? Pídeme lo que quieras, tú solicitas Que yo me pongo triple X, tu bellaquita Cuando te castigabas Me pedías que no te soltaras Él no te da como yo te di Sabes que con él no estás feliz Por eso se te nota la sonrisa falsa En la foto que con él posteas Tengo claro todo lo que pasa Por eso en la noche me texteas Se te nota la sonrisa falsa En la foto que con él posteas Tengo claro todo lo que pasa Por eso en la noche me texteas Tu sonrisa es falsa como la película que él tiene Dime pa' qué te vas Si conmigo es que te vienes Yo soy tu más necesario Aunque tú te digas todo lo contrario Él te compra los vestidos que yo te quito Yo soy tu llamito, tu bellaquita Ese culito como que lo necesito No le pidas un tiempo, pídale un ratito No más Estoy castigada Y me pedías que no te soltara Él no te da como yo te di Flaca ya tengo claro que con él no eres feliz Se te nota la sonrisa falsa En la foto que con él posteas Tengo claro todo lo que pasa Por eso en la noche me texteas Se te nota la sonrisa falsa En la foto que con él posteas Tengo claro todo lo que pasa Por eso en la noche me texteas Yeah Vilen Fuentes y Fuentes En esta vez Corsael Y un Sixteen Yeah Es un viejo Es un viejo Y un viejo Yo les tengo muchas favorites Y un viejo Sí Polутoc